Muy buenas, pues en este vídeo vamos a ver cuál es la causa fundamental de las lesiones deportivas y es el estrés que tienes en el cuerpo, el estrés que tienes en tu organismo tanto a nivel físico como mental y ese estrés que te hace pues que seas mucho más vulnerable a lesionarte, a esas lesiones deportivas y por un montón de factores, entre ellos porque tu capacidad atencional de todos tus sentidos empieza a verse reducida, que a vez es menor o es demasiado amplia, el caso es que no es la adecuada a la actividad o al ejercicio que estás realizando y cuando no estás con la atención pues no tienes un funcionamiento adecuado, no estás en flow, no estás ahí como si todo fuera fácil. También el estrés que produce, pues produce que tu sistema inmunitario empieza a debilitarse y hace que el cansancio y el agotamiento aparezcan más rápido y como aparece mucho más rápido se genera mucho más estrés y te haces más vulnerable a lesionarte. También tu funcionamiento corporal, que pasa que al final puedes ir, empiezas a descontrolar, empiezas a tener comportamientos agresivos en el deporte o también de excesivo riesgo que no te hacen medir lo que estás haciendo con tu cuerpo y entonces empiezas a tener ese descontrol corporal. Además el estrés hace que a nivel muscular tengas una sobreactivación muscular. Lo habrás visto cuando estás en tu deporte o en una competición y de repente pues empiezas a estar mucho más tenso de lo que estás habitualmente. Incluso te pueden temblar las manos o lo que sea, precisamente por esa sobreactivación muscular porque genera el estrés y eso te hace que tengas peor coordinación y que no estés en un rendimiento óptimo. Que las cosas no vayan de forma sencilla, que no hagas esa buena gestión del estrés, el cansancio aparece antes como hablábamos. Y otra cosa que suele pasar con el estrés es que los deportistas tienden a entrenar demasiado o a prepararse demasiado antes de la competición. ¿Cuántas veces no ha pasado que como no estás suficientemente seguro estás repitiendo los movimientos de tu deporte el día antes o la semana antes ahí a tope? Estás entrenando a muerte y justo esa semana o ese día lo haces bien, pero ¿qué pasa? que ese no es el día de hacerlo bien. El día de hacerlo bien es el día de la competición y ese comportamiento va a hacer que llegues a la competición más cansado, más con cansado tanto física como mentalmente y seas de nuevo más vulnerable a lesionarte porque no llevas en ese funcionamiento óptimo, no llevas a pleno rendimiento. Y cuando estamos en un deporte y las situaciones se escapan a nuestro control, no nos notamos ahí con confianza, el estrés aumenta, pues ¿qué es lo que hace nuestra mente? Pues no le gusta la situación y lo que quiere es huir o escapar. No dice, puf, aquí ya sé que no voy a ganar, que voy por debajo de un crono, esto no me gusta. Y ya empiezas a hacer ese descontrol del cuerpo, a hacer comportamientos agresivos, a todo lo que sea, lo que quieres es ya salir de la situación. Como muchas veces pasas en una competición que un deportista al final pues o deja la bici o deja la raqueta, abandona, incluso abandona la vía deportiva. Hace poco me decían que justo hace un mes o así un deportista en una prueba, un ciclista, un profesional en una de las pruebas directamente a mitad de la prueba se le fue el chip y dejó la competición y dejó todo porque ahí ya había llegado a un nivel de estrés que imagino que no sería de esa carrera sino de otras y al final pues todo eso le hizo no lesionarse por suerte porque paró antes pero ahí hizo bien porque era una situación donde era más vulnerable a lesionarse. Y en los siguientes vídeos te voy a contar qué puedes hacer, qué estrategias puedes utilizar para justamente controlar todas estas variables, esta causa del estrés que te hace más vulnerable a las lesiones y cómo llegar a tu competición en un estado óptimo de rendimiento que te permita estar en flow con tu mente y con tu cuerpo, todo en sincronía. Que funciones y que al final disfrutes porque aunque ya seas un deportista amateur o profesional disfrutar te va a hacer que todo vaya mucho mejor y que las lesiones deportivas desaparezcan. Así que ya sabes, pincha en el siguiente vídeo y nos vemos. Espero que te haya gustado este. Un saludo y pasa buen día.